Hola amigos, buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy trataremos un tema bastante interesante con una persona que tiene mucha experiencia también en el mundo de las microfinanzas y en el mundo de la economía. Nos acompañará nuestro amigo Ronald Casana. Viene con mucha experiencia. Actualmente Ronald es gerente general de Equilibrio Financiero y presidente del Comité NIPE del Colegio Economista de Lima. Como les había comentado, Ronald es una persona con mucha experiencia en el mercado tanto financiero como docencia. Ronald, te damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Abel? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué bueno, Ronald, poder tenerte en el programa. Veníamos detrás conseguir tu entrevista ya que tienes mucha experiencia en el mundo de la economía y por la docencia también, ¿no? Entonces, Ronald, queremos conocer un poco más y que nos expliques un poco más actualmente sobre la coyuntura actual del mundo de este nuevo programa y del mundo de las microfinanzas. Bien, bien. Gracias, gracias Abel. Gracias a todo el público también que nos acompañe en estos momentos. Felicidades por el programa. Y bien, ¿cómo se encuentra la economía en estos momentos? Tema muy importante porque muchas personas creen que las microfinanzas no están relacionadas a la economía, cosa que está mal, ¿no? Tiene mucha, mucha relación, más aún en estas épocas que se ha visto. Y el problema que estamos viviendo todos, creo, del ciudadano a pie, las empresas, las microempresas, la economía en general. Hemos visto las perspectivas que nos ha dado el Banco Mundial, cómo hemos estado en la inflación, por ejemplo, para tocar algunos temas de algunos indicadores, ¿no? La inflación abril, nos encontramos en 7.9% cronima y 8.56, creo, a nivel general. No solamente somos el único país que ha tocado este tema de la inflación, que es lo que más se toca, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado 8.3% luego de 40 años que no se tocaba este tipo de indicadores. Tasa que ha llevado también a que actúen los entes del Perú, como el BCR, por ejemplo, que viene subiendo la tasa de referencia para poder contrarrestar esto a su vida de la inflación, de una parte. También se está viendo, por ejemplo, hemos visto en las últimas horas la ampliación del periodo de gracia, ¿no? De los créditos de activa, créditos que sirvieron en su momento, en el 2020. Recordemos que se otorgó cerca de 60.000 millones de soles para poder recuperar la economía, que se pueda mantener la cadena de pagos. Y de estos 60.000 millones, recién se ha recuperado algo de 19.000 millones, ¿no? Entonces, la diferencia... Y acordémonos también que esto ya ha sido ampliado. El año pasado, porque se dio un periodo de gracia de 12 meses, el 2021 lo aplazaron nuevamente 12 meses más, y ahora toca el próximo mes ya, tocar el pago. Y eso es lo que se está viendo en este momento, ¿no? Poder ampliarlo 12 meses más. Y ahí hay una controversia, ¿no? Entre el MEF, por ejemplo, y el BCR, ¿no? El MEF sí está de acuerdo en que se pueda realizar en forma focalizada para algunos sectores que no están reactivados. Recordemos que también, pues, que ha afectado de distintas formas a los diversos sectores, ¿no? Hay sectores que todavía no se recuperan, no llegan a niveles de prepandemia, sobre todo en las zonas de provincia, en la zona rural. Todavía no se logra recuperar eso. En Lima Metropolitana, en las principales ciudades del Perú, sí se ha logrado ya recuperar niveles de prepandemia. Y esto genera, pues, una incertidumbre, una molestia por parte del BCR. Justo estuve escuchando a Adrián, que es el gerente de estudios económicos, pues, que no contribuye, por el contrario. No estamos en una época donde queremos bajar la inflación, la excedente de liquidez que se tuvo, que tuvo la economía, y que es, por el contrario, mantener este dinero en la economía traería de que la inflación no colabore para esta reducción que se quiere, ¿no? Inflación que se viene tocando y que le afecta al peruano, al ciudadano de a pie, a pesar de los diversos paliativos que se ha brindado. Y hemos visto, ¿no? Como el IGB, por ejemplo, la reducción del IGB, que poco o nada le ha servido. Uno sale a la panadería y sigue el banco estando lo mismo, inclusive hasta va a subir, va a un transporte público. Una pregunta referente a lo que estás comentando. Mencionaste hace un momento de los créditos reactiva, que si bien es cierto, en su momento era una forma de ayuda a estos pequeños empresarios, ya que la pandemia los había golpeado. Pero es preocupante también, referente a que de esos 60.000, prácticamente se ha recuperado un tercio. Y los indicadores de demora en el mercado, pues, también es preocupante, ¿no? Sí, es más, el indicador, lo que estima el MEF, que no se logra recuperar de esta parte que queda, es el 17, entre el 15 y el 17%, ¿no? Eso es lo que estima el MEF, que no se va a lograr recuperar. ¿Por qué? Por los efectos de la economía. Comenzaron con un 13, entre el 13 y el 15%, que proyectaban de ir, posible, pues, que no se recupere. Ahora ha subido de 15 a 17. ¿Por qué? Porque sigue habiendo este problema, pues, de la economía, que se ha estancado, sigue habiendo el problema de la inflación, problemas que le afectan a todos, como te comentaba, ¿no? Al microempresario, a las propias instituciones financieras, a las empresas, y que lleva de la mano al ciudadano de a pie, a nosotros, pues, que tenemos. Ya no es lo mismo, antes de repente teníamos un sueldo de mil soles que destinábamos cierta parte para la canasta básica familiar. Ahora no, ahora se destina más dinero. Sin embargo, los sueldos no han subido. Por el contrario, muchos han pasado a la informalidad, a tener este tipo de trabajo, pues, temporal, este tipo de trabajo que uno acepta. De repente tú no has venido trabajando hace tres meses y estabas acostumbrado a ganar mil soles. Y si te ofrecen ahorita un trabajo por 800, por 700 soles, ¿tú crees que no lo va a aceptar el ciudadano? Lo va a aceptar. Por supuesto que lo va a tomar. Ronald, hablando de la inflación, te pregunto, ¿hasta cuándo seguirá? Y lo que queremos saber, ¿qué debe hacer el ciudadano de a pie para que no se vea afectado? Bien, sobre este tema de la inflación, ya se ha pronunciado también el Banco Mundial y varias instituciones, centros referentes, que por lo menos se estima hasta finales de 2023 va a seguir este aumento de los precios. Aumento de los precios que se ha venido dando ya desde, justo desde mayo de 2021, ya tenemos un año en constante alza, en el Perú, que se viene teniendo este tipo de inflación que ha sobrepasado el rango meta del 3%. Igual, el problema que se ha venido dando, ¿por qué? Porque por shock de ofertas, recordémonos que la economía se contrajo en este 2020, conforme se hizo la reactivación, se tuvo los problemas de los contenedores. China también, por ejemplo, cada cierto tiempo manda nuevamente al resguardo, a que se puedan cuarentenas ciertas ciudades y justo en ciudades donde se hace esta flota marítima, donde salen los puertos, entonces retrasa los embarques, retrasa que puedan llegar a las personas, a las empresas, estos tipos de containers, ¿no? Que estos buques... Esto sí puede impactar, y creo que sí, porque si vemos hace poco, y creo que hoy también, la capital de China, pues, está... Han vuelto a poner a las personas... Prohibir a que salgan a las calles, ¿no? Los han puesto en confinamiento. Entonces... Así es, ese es uno de los problemas, y China, pues, es uno de los principales proveedores que tiene cada país. Perú, por ejemplo, cerca del 20% de nuestras importaciones proviene de China. Entonces, eso es lo que afecta, ¿no? No son los respuestos. Hemos visto distintas alzas de precios, ¿no? El costo del pasaje, el transporte mismo, la alimentación, alquileres. La mayoría de peruanos no tienen vivienda propia. Entonces, mire de los alquileres y esto ha subido. ¿Por qué? Porque ha aumentado la energía eléctrica para muchas casas, entonces tengo que trasladarlo hacia el inquilino, ¿no? Ha aumentado el combustible, infinidades de cosas. En el propio ámbito local, por ejemplo, las cosechas. Cebolla, tomate, zanahoria, principales, tubérculos que necesita el Perú, no se está cosechando como antes, ¿por qué? Por los precios altos que tienen, ¿no? Los fertilizantes que hemos tenido, cerca del 180% han subido el costo de fertilizantes, la uria, entonces ya no les es rentable la siembra para este agricultor, por lo tanto, se hace más escaso el producto y por lo tanto, al consumidor final llega mucho más caro, ¿no? Solamente en alimentos y bebida tenemos una inflación del 15%, algo que no se veía hace más de 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿a qué crees que aparte de eso está impactando sobremanera por lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? La pandemia, pero ¿qué otro aspecto crees tú que conlleve a que impacte en el mercado peruano la inflación? ¿Por qué crees que hay ese incremento tan elevado, no? ¿Por qué crees que la inflación se ha disparado tanto? Otro inconveniente que nosotros... ¿Qué otro elemento más crees tú que sume a ello? Otro elemento que se puede... Esos son factores externos. Todo siempre tiene un factor externo y un factor interno. Por ejemplo, nosotros importamos inflación porque nuestros productos principales, productos de nuestra canasta básica, pues son derivados de importaciones, ¿no? Entonces, el tipo de cambio también que se ha manejado, producto de la incertidumbre política que se está viviendo, que se vive y que se estima se seguirá viviendo, lamentablemente, ha afectado todo esto. No aumenta el tipo de cambio. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que venda repuestos, que importar repuestos a un tipo de cambio donde yo lo compraba hace seis meses y ahora, por el tipo de cambio, tengo que comprar más caro. Y eso lo traslado hacia mi consumidor final, que muchas veces son los taxistas. El taxista, por ejemplo, ve aumentado los repuestos, ve aumentado el combustible, tengo que trasladarlo al usuario final. Parte lo asumirá él, pero parte lo asume el cliente. Entonces, el factor del tipo de cambio que hemos visto una subida, habíamos logrado, inclusive, hasta el mes de abril, una reducción importante en esto. ¿Por qué? Porque no se tocaba estos temas después de la asamblea, nuevamente, de esta asamblea, del cambio de la constitución. El mes pasado, nuevamente, se han iniciado estos comentarios sobre la asamblea constituyente, el cambio de constitución y nuevamente el tipo de cambio asumido. En estos días hemos visto una pequeña ligera reducción del 2.5%, si no me equivoco, pero básicamente por factores externos que se vienen dando. Ok. Un poco, Rondal, quisiéramos saber que nos comentes a ver referente sobre el empleo y los ingresos, ¿no? ¿Cómo le irá a la economía peruana y básicamente al ciudadano de a pie, que es el que, al final, el que está pasando, le están pasando la factura actualmente, ¿no? Claro, por ejemplo, es el que más afectado, es el que más afectado está y lo estamos viendo en las zonas marginales, en las zonas rurales. Sí, este dato del empleo va alineado siempre al ingreso, va alineado a la pobreza, va alineado a la inversión, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos cerca de cada 100 personas que laboran, que están en la ERAPEA, 55 tienen un empleo informal, ¿no? Quiere decir, hay mucha brecha también entre hombres y mujeres y la brecha se aumenta en el sector rural, en las provincias, fuera de Lima, esto, ¿no? Y hablamos, cuando hablamos de pobreza, inclusive, es un tema muy delicado porque según el último reporte del INEI que dio ayer, hace un par de días, creo, cerca de 11 millones de peruanos están en ese limbo de pasar, pues, del grado a la pobreza, es decir, de tener una estabilidad económica donde me permite satisfacer las canastas básicas familiar a pasar a pasar al grado de pobreza, de ni siquiera poder satisfacer la canasta básica familiar. Por ejemplo, el peruano es el promedio, el sector pobre y mediano, de cada 10 soles, 5 soles lo destina para alimentos y el resto lo destina, pues, para pagos del hogar, transportes, aseo y otros. El peruano que sí tiene mayor recurso de cada 10 soles, 3 soles lo utiliza solamente para alimentación, es decir, tiene un mayor margen de poder destinar y hacer otros usos y otros recursos, ¿no? Y el gran problema acá también que se viene es que el que va relacionado al empleo es la inversión. Si nosotros vemos los indicadores que por años nos han acompañado, la inversión privada, pues, de la inversión total, la inversión privada colabora, pues, un 80% y la inversión pública solamente el 20%. Es decir, si nosotros vemos que no hay inversión o que, es más, yo tengo amigos, varios colegas o en el colegio de economistas vemos, se nos acercan muchos micro y pequeños empresarios, dueños de restaurantes, cuando hablamos de inversión, ojo, no solamente hablamos de la empresa privada, de Gloria, de Bacus, de esas empresas transnacionales, hablamos del micro pequeño empresario, sobre todo porque ellos son el 95% de todas las empresas del Perú, entonces, estamos hablando de ese micro y pequeño empresario que tiene de repente un restaurante, que tiene una bodega, que tiene ahorita una panadería y de repente quiere aperturar otro local y se queda pensando, ¿qué hago? Abro otro local, después nuevamente van a subir los alquileres, van a subir la parte eléctrica, no me va a convenir ya aperturar un alumno local, por el contrario, esos ahorros que yo de repente lo tengo, lo voy a perder, entonces, está en esa incertidumbre, la incertidumbre se traslada en todas las cadenas, no solamente en la economía nacional, sino al micro y pequeño empresario, y ese es el gran problema de la inversión, entonces, mejor no invierto, me quedo como estoy y al no invertir, no genero empleo, de repente empleo informal, sí, pero de todas maneras se genera ese empleo que le sirve, que te sirve a ti, que me sirve a mí, que le sirve a nuestros compañeros, nuestros familiares, que puedan mover la economía, al tener dinero, la gente va y sale y compra productos, y la mayoría compran las micro y pequeñas empresas, entonces, nuevamente se torna ese movimiento de la economía, se genera empleo, y ese es el gran problema, si yo no le doy confianza al micro y pequeño empresario, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿qué crees tú, Ronald, que se debería hacer para apoyar a ese segmento, a ese nicho importante de los micro pequeños empresarios, esos empresarios emergentes que vemos cada día, pero sabemos que crean un negocio y al poco tiempo, de acuerdo a la coyuntura actual, pues caen, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que se debería hacer? Mira, el principal problema del micro pequeño empresario es que de 10 empresas que se crean en el año, 7 caen, solamente 3 sobreviven al año, y de esos 3, 1.52 sobreviven a los 4 años, y entonces es el gran problema de la mortalidad que se tiene en las empresas, ¿no? ¿Y mortalidad por qué? ¿A qué crees tú que se deba? Uno por parte del pequeño micro empresario que siempre le gusta convivir en ese tema de la informalidad, tiene esa creencia. Parte de culpa también la tiene el Estado y de las empresas privadas. El Estado, ¿por qué? Porque no fomenta esta formalidad. Nosotros hemos, varias veces nos hemos reunido con las cámaras, con distintos, pues en el ministerio, para que fomente esta formalidad. Muchas veces la palabra MIPE o PYME es muy manoseado cuando uno quiere entrar al gobierno, cuando uno quiere postular, pues, a algún cargo público, yo voy a apoyar a las MIPE, voy a hacer que se formalicen, pero cuando llega, cuando llega a las épocas, no apoya a nadie, por el contrario, sigue el mismo camino, me hago de la vista gorda y nunca los apoyo, o nunca hago un proyecto de ley, o si hago un proyecto de ley lo hago de corto plazo y no a largo plazo. El trabajo de la formalización es un trabajo de largo plazo. Aquel que piense que es algo que se va a solucionar en cuatro o cinco años, está equivocado. Pero tenemos que empezar, porque si no empezamos, ese micro y pequeño empresario que de repente está ahorita, nunca va a poder crecer o no se le va a dar ese proyecto. Pero también sabemos, Ronald, que así como mencionas tú, de diez empresas que se crean, siete caen, tres sobreviven y naufragan todavía para poder llegar a la orilla. Lo que yo te digo es el Estado, ¿de qué manera crees tú que el Estado está ayudando a que estos pequeños empresarios pues traten de sobrevivir? Porque los están llevando a la formalidad, pero el mismo hecho de llevarlos a la formalidad también implica que se van a incrementar sus costos operativos. Entonces, yo creo que el Estado si quisiera formalizarlos, debería de una u otra manera ayudarlos a estos pequeños empresarios. Pero, ¿de qué manera crees tú que se podría ayudar si en caso el Estado reaccionaría frente a estos hechos? Bien, el Estado, por ejemplo, primero reducir pues toda esta parte burocrática que demora. que demora. Normalmente, para constituir una empresa en el Perú demoramos entre 18 a 30 días. Cosa diferente que es en otros países que demora entre 7 a 10 días útiles. Entonces, por el tiempo desde ahí tenemos el primer problema. Otros son los altos costos que tenemos. Porque ahora la mayoría de repente me puede decir sí, pero el Ministerio tiene un programa que permite constituir empresas solamente a, creo, un promedio de 180 soles barato. Sí, pero tiene unas limitaciones que tu capital social es hasta 3.000 soles. Y después cuando yo como empresa quiera crecer o me quiera endeudar con alguna institución financiera va a haber mi capital social de 3.000 y no me va a poder prestar más de 3.000 voy a tener que invertir nuevamente una ampliación de capital gastos notariales registrales que me va a salir el costo igual. Entonces, otro, los costos también de licencia de funcionamiento por parte del gobierno local de las municipalidades también es muy burocrático demora mucho. La parte también tributaria yo creo que se debería dar un promedio de dos años de exoneración tributaria a todos aquellos que quieran formalizarse. Con dos años porque igual el porcentaje de evasión tributaria que tiene el Perú es cerca del 35-40%. Igual ya no contamos con esos ingresos tributarios pero si los formalizamos y de acá a dos años van a empezar a tributar estamos trabajando un trabajo a mediano plazo que sí voy a tener el resultado. De repente, como te digo, no se va a formalizar el 100%, pero vamos a empezar con un 15-20% de formalización y de aumento yo estimo que un 5% relativo cada año. Pero ya vamos en la mano. Eso sería muy importante ayudar a estos MIPES o pequeños empresarios pues con dos años ya se van a oxigenar para poder crecer, establecerse y poder bien caminarse porque en realidad desde que inician ya el Estado a través de la SUNAT o otros medios pues ya empiezan a golpearlos, ¿no? Sí, y ser microempresario ser microempresario no es fácil, ojo, no es fácil. La mayoría de veces piensan que es fácil pero no es fácil. Hacer una empresa en el Perú, ¿no? Porque comienzas a contratar personal conforme vas creciendo también necesitas de repente algún aplicativo necesitas manejar mejor tus finanzas necesitas ya de endeudamiento conoces tus ciclos operativos hay negocios pues que le van mejor en verano hay negocios que le van mejor en invierno entonces yo voy a poder conocer mi negocio como micro y pequeño empresario voy a poder solicitar un crédito a una institución financiera y al inicio de hecho que la institución financiera me va a cobrar una tasa de interés un poco más alta y acá viene también el trabajo de las instituciones financieras microfinancieras sobre todo yo creo también que el Estado debe trabajar de la mano de las instituciones microfinancieras mucha importancia le dan a los bancos mucha importancia le dan a estas grandes empresas bancarias ¿no? y cuando son las instituciones microfinancieras las que aportan para que puedan solver estas micro y pequeñas empresas aporten el crecimiento aporten la inclusión financiera y son las especialistas en poder otorgar un crédito ¿por qué no les otorgamos un crédito un subsidio tipo reactiva? 10 mil millones empecemos pero destinados solamente para las micro y pequeñas empresas y que sean las instituciones microfinancieras las que las evalúen y sean canalizadas por ellas ¿tú crees que esto no sería un golazo? yo creo que sería un golazo beneficiaría a la propia institución microfinanciera muy interesante lo que estás comentando vamos a una pausa y continuamos contigo perfecto Noticias entretenimiento deportes gastronomía entrevistas y más Fuego TV enciende tu vida somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional somos Fuego enciende tu vida búscanos en Facebook como Fuego TV punto P dale like y comparte nuestros programas Fuego TV enciende tu vida tu amigo y vecino Julio Delgado te trae toda la información sobre la actualidad de tu distrito notas entrevistas sorteos y mucho más en resumen vecinal y solo por Fuego enciende tu vida Fuego TV enciende tu vida los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en Fuego con la conducción de Juan José Sandoval conocerás todo sobre el mundo empresarial tecnológico y económico y solo por Fuego enciende tu vida bueno seguimos con Ronald Casana gerente general de Equilibrio Financiero Ronald disculpa que te corté pero estábamos en un estábamos escuchando muy interesante tus comentarios referente a al reactiva y las acciones que debería tomar el gobierno para ayudar a este segmento este nicho de micro pequeños empresarios si ya que estamos tocando esto Ronald también se escucha mucho hoy en día sobre la liberación de la CTS y y un porcentaje de la CFP que opinión tienes tu referente a ello bien si bien es cierto fue una medida que ayudó y que sirvió bastante en el año 2020 parte inicio del 2021 yo creo que en estos momentos más es algo político algo populista que técnico digamos muchas veces estas decisiones que tiene el gobierno deben ser dadas de manera técnica y dejar de lado pues los apasionamientos que uno puede tener o las perspectivas de votos futuros que uno pueda lograr y eso es algo que la política tiene el gran error acá en el Perú yo creo que esto puede ser de una medida pero siempre y cuando sea de una manera focalizada es decir tenemos ya personas que se han reactivado que están en el negocio que tienen sus sueldos y por qué darle a ellos si yo tengo un sueldo tengo mi CTS tengo estabilidad de una u otra manera pues no económica en estos momentos por el contrario estoy dándole dinero en estos momentos y le voy a quitar su dinero futuro y eso es muchas veces lo que el peruano tiene esta mala costumbre yo veo ahorita el corto plazo y me olvido del largo plazo y de hecho que la mayoría puede tener la razón porque las AFP pues se han comportado de una manera también no es que la defiendan la AFP sino hay que ver la parte técnica las AFP se han portado también mal con el peruano porque mientras que la rentabilidad era negativa para el afiliado ellos seguían ganando y ahora salen a decir que si nunca se dieron cuenta de ese problema yo creo que fue mal desde ese punto de vista y eso ha generado pues el rechazo de todas las personas de que digo mi AFP lo tengo guardado ese dinero si es mi dinero como dicen ¿no? ¿por qué lo va a tener y por qué lo va a manejar él? mejor yo lo guardo y yo sé qué hacer pero está comprobado la vez pasada salió un estudio que cerca de todo el retiro que dieron a la AFP el 45% sirvió para gastos del hogar y no gastos del hogar de alimentación sino de repente comprarme un frigider comprarme una cocina una lavadora así es cosa que no sirvió porque a este AFP no es mala la idea solo que ha sido mal enfocado mal llevado porque ¿quién asume los costos de esta gente en que va a cantar? es un tema netamente político o sea son acciones políticas porque si bien es cierto hay muchas personas que se han quedado desempleados y tienen su AFP entonces la ayuda sería básicamente para ellos los que todavía se encuentran desempleados y que están en proceso de búsqueda de trabajo o están generando nuevos emprendimientos pero las personas que ya empezaron a trabajar ya empezaron o han encontrado ya nuevos trabajos o sea para ellos ya creo que no deberían tener accesibilidad al retiro de las AFP claro ni la CTS porque la CTS por el contrario es seguro por otro lado ¿tú qué opinas referente al retiro de la CTS? o habrán dicho que se va a retirar el 100% o sea ¿qué opinas tú? ¿qué opinión mereces tu referente a ello? ese es otro problema todavía ¿no? ¿por qué yo voy a retirar mi CTS si sabemos que el excedente que yo si yo tengo un sueldo en este momento promedio de 3 mil soles mil soles el sueldo que uno pueda tener le voy a retirar mi CTS ¿qué voy a hacer con la mayoría que hace con el excedente muchas veces lo destina para gasto no invierte no ahorra solamente el 25% del peruano tiene una cultura de ahorro y eso estamos hablando del peruano que gana de 2 mil soles a más el peruano que gana de 2 mil soles a menos no tiene llega solamente al 7% de una cultura de ahorro entonces está comprobado que no lo va a destinar para ello ese es un seguro el CTS es un seguro de desempleo futuro que te va a servir como un paliativo para que mientras que tú te encuentres buscando el trabajo buscando una chamba te va a servir para que mantengas digamos la misma calidad de vida o cumpla o satisfaga tu canasta básica familiar de alimentación sobre todo tuyo y de tus hijos de tu familia por otro problema de esto también es que va a aumentar aumentaría pues la inflación ¿por qué? porque va a haber más dinero en la economía va a haber más excedente de dinero entonces el peruano al tener más dinero va a demandar y al subir la demanda sube los precios también entonces el BCR pues estima que no es conveniente poder realizarlo en forma general si en forma focalizada porque si no no contribuiría por el contrario a la reducción de la tasa de inflación y es más calculamos y hay una interpretación entre las dos instituciones la parte fiscal que es el MEF y la parte monetaria que es el Banco Central de Reserva para el MEF se cree que nosotros vamos a reducir la inflación el primer trimestre del año 2023 que vamos a llegar al rango meta que es al 3% cuando el Banco Central de Reserva estima que para finales del 2023 del próximo año que está muy alineado al Banco Mundial a las proyecciones recién se logrará la reducción de la inflación entonces ese es otro tema que también que tenemos que ver ¿no? y el problema y hay algo que perjudicaría como ya como país que es que las clasificadoras de riesgo ya han advertido que si es que se da un retiro pues de afiliados en general de sus fondos no van a bajar la clasificación de riesgo y esto perjudica al Perú y el riesgo país va a perjudicar mucho eso sí es clarísimo y es como se presta ¿no? el Perú igual como todas las personas hay dos formas de obtener dinero uno mediante los impuestos que recauda y otros mediante préstamos en este caso nos prestamos del extranjero a una cierta tasa al bajar nuestra calificación nuestro grado de inversión es como los planos si yo tengo una calificación si yo voy a un banco a una institución microfinanciera si yo estoy mal calificado es mayor riesgo por lo tanto me van a prestar a una mayor tasa igual al Perú ya estamos hablando de tasas de encarecimiento ¿qué opinas tú sobre el nivel de crédito actual? ¿se ha encarecido para las MIPES? ¿o cómo va su comportamiento de crédito? ¿cómo ve su comportamiento de crédito en estos momentos? Hablando sobre las MIPES las tasas no estamos hablando de las mismas tasas de hace 20 años de hace 10 años por ejemplo de hace 10 años el promedio estaba entre el 40% en estos momentos está en el promedio del 30% si hay instituciones financieras pues que cobra un poco más sobre todo el crédito pignoraticio ¿no? este crédito es de consumo pero hablando netamente de MIPES bordea entre el 30 y 40% inclusive si es que ya tienes el segundo y tercer crédito tienes poder de negociación con la institución financiera y esto es lo que se debe ver la importancia de que se tenga para que nuestros televidentes oyentes puedan entender los de pie sobre qué es un crédito pignoraticio ¿podrías explicarnos un poquito? perfecto el crédito pignoraticio son estos créditos de joyas cuando yo tengo mi anillo de oro cuando tengo mi cadena yo voy a la entidad financiera y dejo como garantía esta joya de oro y ellos me otorgan un dinero normalmente es en promedio del 50% del valor de lo que cuesta ese era el crédito más caro está considerado como un crédito de consumo y por eso también fijaron unos topes que la verdad estos topes no han servido de mucho porque el tope creo que está en un promedio del 86% de la tasa y los créditos están en 30-40% entonces más fue una medida populista que algo que beneficia realmente al ciudadano de a pie al micro y pequeño empresario porque manejan tasas del 30 del 40% bien alto y yo creo que para ese segmento para ese nicho si bien es cierto el nivel de riesgo también es alto pero debería tener debería haber un poco supongo yo más de flexibilidad de ayuda por parte del estado me refiero para ese segmento para que puedan tener mejores tasas y a eso es lo que justo te comentaba que el estado puede entrar por ahí con inyectar dinero a las micro financieras para que este dinero sea trasladado a estas empresas que decían formalizarse te formalizas perfecto encima que te voy a dar el beneficio de no pagar el impuesto te voy a dar una tasa preferencial con la garantía y el respaldo del estado y esta micro financiera no le va a dar a cualquiera porque ellos son los especialistas en evaluar al micro y pequeño empresario saben cómo evaluar a la señora que vende huevito de corní saben cómo evaluar a la señora que vende desayuno en su carretilla en la esquina saben cómo evaluar al bodega al panedero al señor que sale con su con su al heladero entonces ellos son los especialistas y es más la tasa de morosidad en el tiempo se ha ido reduciendo o manteniendo muchas veces entonces yo creo que la clave que el estado está dejando de pasar o está dejando de pasar este tren son las micro financieras y que va a ser trasladado en el mediano plazo a las microempresas y por eso tú me comentabas ¿no? hay espacio para reducir si hay espacio pero es todavía toda una política yo creo que minimizar estos riesgos para la empresa financiera y que le va a servir al micro y pequeño empresario porque si yo comienzo con crédito de mil soles de dos mil soles lo pago bien voy a poder obtener cuatro mil cinco mil soles uno que voy a tener mayor crédito para aumentar para la bodega por ejemplo para simplificarlo yo de repente comencé con un capital de mil soles mil quinientos mil soles pagué bien seis cuotas de repente me presto tres mil cuatro mil soles ahora voy a ampliar de repente yo no vendía cerveza no vendía gaseosa voy a vender cerveza voy a vender gaseosa de repente no vendía arroz no vendía azúcar ahora voy a comprar mis sacos de arroz voy a ampliar mi mercado voy a ampliar mis clientes y encima voy a poder tener la negociación el poder de negociar una menor tasa con la entidad financiera porque soy un buen cliente porque soy un buen pagador entonces yo he visto en el mercado como clientes se les otorgaba informales dos mil tres mil soles cuando se les convenció que pasen a la formalidad manejaron créditos cinco mil diez mil ahora los veo con créditos de cien mil soles que han crecido enormemente son ejemplos de superación con el apoyo de entidades microfinancieras y le son fieles a las entidades microfinancieras porque esto los apoyaron cuando nadie confiaba en ellos Ronald yo creo que a ver si bien es cierto hay un grupo de personas de diez empresas micro pequeños empresarios siete caen y tres sobreviven como mencionabas inicialmente y pones como ejemplo a un cliente que le dan mil soles y a esta persona se formaliza y va creciendo su nivel crediticio y sus líneas de crédito pero te pregunto hay empresas o hay personas que en estos momentos por el el tipo de de apoyo acompañamiento que tienen de las instituciones financieras o sea ellos ellos crecen acompañados y y con una buena cultura crediticia porque tienen acompañamiento capacitaciones y de esa manera creo yo que que sobreviven o se formalizan y crecen sanamente ¿no? cuando hay ese tipo de apoyo por parte de las instituciones financieras ¿tú qué opinas sobre eso? en esa en esa parte de por qué digamos mueren estas empresas por qué fallecen hay las dos principales razones son gestión y endeudamiento y y ahí tiene que intervenir mucho la entidad financiera o microfinanciera que es ayudarlo en su educación financiera en la cultura financiera del endeudamiento cómo yo manejar mi endeudamiento cómo ayudarlo a manejar mi negocio ¿no? el microfinanciero el microempresario ¿por qué es ese microempresario? porque adoptó algunas habilidades de repente algún trabajo fue hábil y vio la visión de que si él lo ha hecho yo he trabajado ahí por muchos años yo también puedo desarrollarlo y de repente sea bueno en eso de repente sea bueno soy un buen vendedor yo siempre digo que el microempresario vende hasta piedras y lo hace ¿cuál es su punto de nivel? su talón de Aquiles es la parte financiera no conoce o no maneja bien sus números y hay un dicho bien bien cierto que es si tú no manejas tus números no manejas tus finanzas no conoces tu negocio no manejas tu negocio entonces las instituciones financieras ahí entran a tallar hasta hace años la institución financiera te daba el crédito y de ahí se olvidaba hasta que o entrabas en morosidad o me pagabas bien y te volvía a llamar para darte un nuevo crédito una ampliación de crédito ahora no la institución financiera ha añadido a eso o está añadiendo y hay algunas que lo están haciendo es la capacitación educar lo financieramente educar lo que no tiene que tener pues más de 3 4 entidades con que trabajar porque pues es un riesgo de que caiga en esa posible ruleta no de ruleteo como se dice normalmente fomentarlo y explicarle cómo es el proceso de la formalización en qué le va a ayudar si de repente ha tenido un atraso o decirle al cliente no señor todo negocio va a pasar siempre por algún problema es la ley de la vida la ley de la economía es la ley del micro y pequeño empresario va a haber tiene ciclos y por tanto en algún momento de que uno tenga un posible caída o no tenga dinero le puede ayudar a explicar que es una reprogramación y que es una refinanciación de crédito para que no se perjudique en la central de riesgo que no caiga en infopor como se dice muchas personas ronalde a pie del nicho justamente pymes o emergentes tienen esa esa duda un poco me gustaría que nos expliques para que el público oyente pueda tener claro la diferencia que hay entre un crédito refinanciado y un crédito reestructurado bien ¿cuál es la diferencia? bien ambas son facilidades de pago la principal diferencia es en qué estado se encuentra tu crédito si está al día o si está vencido si está al día lo que uno puede estar al día significa que todavía no llega tu fecha de vencimiento por ejemplo hoy día estamos 11 mi crédito vence el día 15 pero yo desde ya sé que no voy a tener dinero para el día 15 para poder pagar mi cuota entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? me acerco a mi institución financiera a mi banco a mi caja a mi caja rural a mi cooperativa converso con mi analista de crédito y le digo que tengo este problema para que me pueda hacer una reprogramación de crédito en esta reprogramación si bien es cierto se pueden modificar los plazos las tasas tiene un poder todavía el cliente que es el poder de negociar y el principal factor que es que no va a perjudicar su historial de crédito entonces si yo estoy en una calificación normal si estoy verde para ponerle un color voy a seguir en verde no me va a perjudicar a diferencia de que si es que por ejemplo el día 15 vence mi cuota yo sé que no voy a poder lograr el día 15 y recién el 16 o el 17 cuando ya venció voy a mi institución financiera y le digo no puedo pagar la institución financiera no va a poder reprogramarme porque ya está vencido mi cuota ya está entonces que es lo que va a optar por un refinanciamiento y esto si perjudica uno porque va normalmente te aumenta la tasa de interés en la mayoría de instituciones financieras algunas te pueden considerar algunas te pueden aumentar inclusive algunas te pueden pedir un porcentaje de amortización este del capital entonces si tú no tienes ¿cómo vas a poder hacer? y encima te va a poder perjudicar la clasificación crítica si estoy en verde me va a poner de repente va a bajar la calificación un color naranja digamos no me va a poner rojo pero me va a poner naranja entonces esos días que son de acá digamos al 15 son muy valiosos para que un cliente sea de crédito de consumo de tarjeta de crédito sea de cliente micro y pequeño empresario vaya ese conocimiento de esa educación financiera le va a servir para el cliente y también para la institución financiera porque va a provisionar menos ya son términos más técnicos que le va a convenir a la institución financiera pero que el analista de crédito el funcionario de crédito debe hacérselo saber al cliente y así vamos a poder mantener a nuestro cliente vamos a poder ayudarlo vamos a poder beneficiarlo en el corto plazo en el largo plazo porque cuando uno busca un cliente el micro empresario lo quiere para toda la vida si bien es cierto en el transcurso de ese tiempo puede ir otra institución financiera hacer una compra de deuda una que otra cosa la mayoría de instituciones micro financieras tienen el 30 entre el 30 y 40% que trabajan con una sola institución es decir son fieles y si nosotros le brindamos capacitación a ese micro y pequeño empresario créeme que ese porcentaje de fidelización va a aumentar nosotros mismos por ejemplo en el colegio de economistas de Lima cuando muchas instituciones nos llaman la sociedad nacional de industria o algunas otras instituciones para poder capacitarlos o brindarles alguna orientación sobre ello la mayoría nos dice eso no sabía nueve de diez personas no saben por ejemplo este tema de reprogramación o refinanciación no sabe hasta cuántas entidades puedo pagar de repente no sé hasta cuándo poner mi fecha de vencimiento si lo pongo pues el 22 23 la posibilidad de ese atraso de repente de 7 8 días me puede llevar a deteriorar mi calificación mejor si lo pongo el día 5 me va a poder dar un espacio de días para poder conseguirme dinero si es que no tengo en ese momento también para poder pagar mi cuota diversas cosas que uno como micro ¿cuál es la participación de las instituciones financieras en educación financiera actualmente? acá es indispensable para mí y ha servido de mucho ¿por qué? porque es más se va a tocar un tema de la participación de las instituciones microfinancieras para ello al hablar de instituciones microfinancieras estamos hablando de inclusión financiera de educación financiera por ejemplo una institución microfinanciera llega al lado rural al cliente que de repente nosotros acá en Lima vemos que es fácil llegar a un cliente porque está en una bodega está en un distrito pero muchos se van a otorgarle un crédito utilizan motos utilizan lanchas utilizan canoas para poder darle un crédito a ese cliente y poder incluirlo financieramente ¿y quiénes son los que han tenido mayor porcentaje de inclusión? no han sido los bancos han sido los bancos como se dice asumen recoge la carne de estos clientes que ya han pasado ese filtro de la institución microfinanciera pero la verdadera chamba como se dice lo hace la institución microfinanciera y es más en estos últimos 10 años ha aumentado en cerca del 60% la inclusión financiera ¿por qué? por gracias a las instituciones que han llegado a esto ahora las instituciones microfinancieras pues también tienen canales digitales no es como antes que solamente tenían las oficinas y nada más se han desarrollado tecnológicamente el lado de la pandemia también pues ha servido bastante recordemos la institución microfinanciera para mí es el principal motor porque maneja el empleo el empleo de micro y pequeños empresarios maneja que son casi 95% como te decía de la economía entonces si yo incluyo financieramente a micro y pequeñas empresas voy a darle empleo voy a darle crédito voy a mejorar el PBI a nivel nacional de la economía entonces yo creo que este es un tema muy importante yo soy un convencido de que la microempresa y la microfinanciera son los motores de la economía de acá del Perú me estás hablando de la tecnología sabemos que hay zonas rurales probablemente en Lima en los departamentos hay llega la tecnología la digitalización hay el internet pero hay zonas rurales en las que no llega nada de eso como tú bien dices se trasladan a través de canoas de distanciamientos en la zona sur por ejemplo por Puno el traslado es bastante bien tedioso y no hay mucho transporte no hay internet cómo se hace con esos tipos cómo llega la ayuda a esos tipos de emprendedores que a veces pues les llega la temporada de helada y muchas veces pierden toda su cosecha sus animales y de qué manera reciben la ayuda ese tipo de personas con mucho emprendimiento es bien complicado en ese tipo sí tiene que ser mutua la ayuda la ayuda del gobierno porque el gobierno ayuda en lo que es la infraestructura en la construcción de carreteras mejoramiento de señales de transportes que haya acceso de internet para todas las personas para todas las familias que llegue hasta como se dice previamente hasta la punta del cerro que pueda llegar y en eso sí interviene el estado y tendría que tener mayor apoyo del estado porque la institución financiera no lo va a hacer ¿por qué? porque es una institución con fines de lucro si bien es cierto apoya pero no es una beneficiencia para eso tenemos el estado que todos pagamos un impuesto y con ese impuesto debe desarrollar esas actividades esas obras ¿tú crees que el problema de la formalización acá en el Perú va por un tema de... ¿es porque el gobierno no toma acciones? sí, de hecho yo creo que no toma acciones por esa parte de fomentar y otra porque la inversión pública es reducida es mínima acá en el país comentaba hace un rato que es cerca del 20% solamente que ahorita está creciendo al 23% pero es por un tema pues de querer de reactivación más que por un tema de conciencia o de que uno pueda realizar otro gran problema también es la corrupción ¿qué haríamos nosotros con toda esta plata que cerca del 12% del PBI al año se va en corrupción? ¿por qué? porque tenemos carteras mal hechas tenemos hospitales mal hechos tenemos colegios mal hechos torres que se caen este damos esta buena prueba a empresas pues que no cumple con los perfiles técnicos o idóneos para que puedan mejorar o desarrollar una mejor inclusión financiera acá en el Perú eso es otro tema muy importante que eso sí le incumbe al Estado entonces tenemos como se te decía la parte de la economía está muy muy relacionada a la microempresa porque fomenta y tenemos que ver desarrollar la microempresa el microempresario hace su chamba que es de fomentar pues el emprendimiento de querer poder satisfacer la demanda de repente de un mercado de repente en mi comunidad en mi población no hay una bodega ¿qué hago? voy hasta la ciudad el emprendedor ¿qué es lo que hace? voy hasta la ciudad compro mercadería veo como lo traslado hacia mi pueblo y vendo para que en mi comunidad esté satisfacida con esos bienes y servicios de repente no hay farmacias en mi comunidad y muchas veces hasta ni han estudiado farmacia pero van y compran y tienen algunas nociones y van al pueblo se trasladan y hago mi emprendimiento pero entonces ¿cómo el Estado debe apoyar? pues en otorgarle mejor transporte y mejor infraestructura que llegue el servicio de internet esa es la chamba del Estado y la chamba de la microfinanciera como ya hay menores riesgos hay más oportunidades de poder llegar a tu localidad a tu zona y darte un crédito mucho más barato que bueno Ronald que bueno haber podido compartir contigo ha sido muy enriquecedora tu presentación tu exposición Ronald yo sé que nuestros oyentes han podido hoy aprender mucho de tus conocimientos y agradecerte por el tiempo brindado el tiempo nos apremia el tiempo es muy corto en televisión entonces Ronald agradecerte por el espacio brindado no gracias a ti Abel gracias por la oportunidad que nos brindas por la oportunidad que brindas a todos los usuarios microempresarios las propias instituciones microfinancieras yo creo que es un canal que le va a aportar mucho gracias y felicidades por esta oportunidad que brindas a todos gracias gracias Ronald fue Ronald Casana gerente general de equilibrio financiero y presidente del comité MIP del colegio de economistas de Lima bueno amigos gracias por este por este momento este espacio espero les haya gustado quiero agradecer primero a cumpleaños de una tía muy querida que está en el cielo gracias por todo nos vemos el día miércoles con una entrevista muy importante a una persona muy importante del segmento microfinanciero hasta pronto chao noticias entretenimiento deportes gastronomía entrevistas y más fuego tv enciende tu vida somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país